Eeeh No sé cuántos jugadores han sido exactamente Pero bueno, muchísimos jugadores han llegado al equipo Eeeh Jugadores que citamos gratis Y que vienen ahora Y que vais a ver ahora Vale, vais a verlo ahora Vamos a jugar con un 4-3-3 Vale, esto ya lo vine anunciando en la pasada temporada Y sí, vamos a jugar esta temporada con un 4-3-3 Y ya estáis viendo cuál va a ser nuestro once titular Con Armani en la portería Montiel, Maidana, Martínez Cuarta y Sarachi en defensa Portería y defensa que no cambia En el centro del campo Evidentemente ahora son tres centrocampistas y no cuatro Esos trece centrocampistas van a ser Svans Tiger, que llega al equipo Junto a Quintero y Martínez Los dos media puntas Uno era su titular y el otro suplente Ahora se unen aquí Y van a formar los dos el centro del campo junto a Svans Tiger Y arriba Pues evidentemente antes teníamos Un media punta y dos delanteros, ¿no? Ahora tenemos dos extremos Y un solo delantero a referencia Los extremos Hurtado por la izquierda Onda por la derecha Y nuestro delantero a referencia Y el jugador más caro de lo que va de serie Que es Castillo ¿Vale? Eso es todo lo que tenemos hasta ahora En el equipo titular ¿Vamos a fichar jugadores para ser titulares? Puede que sí Puede que sí, ¿vale? Ahora iremos viendo Y después tenemos la formación suplente Que también va a ser un 4-3-3 ¿Vale? Vamos a tener tanto un 4-3-3 titular Como un suplente Y veis que hemos subido bastante O por lo menos yo considero Que hemos subido bastante el nivel Del equipo suplente En la portería tenemos a Marcelo Díaz ¿Vale? Portero que viene A ver, que ha llegado el equipo Nuevo Tenemos en el lateral derecho a Mayada Que ya estaba También a Sosa en el lateral izquierdo Que ya estaba Y los dos centrales Si no me equivoco son nuevos Uno es Aguilar Y el otro es Parker, ¿vale? Centrales, jóvenes Con progresión El centro del campo para Musis También un centrocampista joven Junto con Vázquez y Enzo Pérez ¿Vale? Dos jugadores contrastados Vázquez también es uno de los que llega al equipo Junto a Musis Y centro del campo bastante mejorado ¿Vale? Enzo Pérez ha pasado a ser titular A ser suplente, ¿vale? Mejoramos con eso evidentemente El nivel del equipo suplente Y arriba Pues también Tridente ofensivo Con dos extremos Un delantero El delantero Santos Borré ¿Vale? Santos Borré va a ser El delantero suplente Por delante de otros Que ahora veréis que Podría estar ahí un poco discutido Y como extremos Tenemos a Méndez Y tenemos a Álvarez, ¿vale? Básicamente porque no había otros Y no son malos, la verdad Para ser suplentes están bastante bien Méndez, por ejemplo Así que es verdad que está al máximo de su potencial No nos daría Más de lo que ya va Y Álvarez sí que tiene Sí que es un jugador más joven Y con una progresión Interesante, cuanto menos Pues esto es lo que tenemos Junto a muchísimos jugadores Ahora mismo que vender Que ceder O que intercambiar Porque si hemos traído jugadores gratis Y esos jugadores gratis No los podemos vender en esta primera temporada Pero sí intercambiar ¿Vale? Sí los podemos cambiar por otros jugadores A otros equipos Acosta, por ejemplo Bueno, Acosta no habría que hacer nada con él Acosta es el tercer portero Sin más, ¿vale? En principio no voy a cederlo No voy a hacer nada con él Acosta es el tercer portero del equipo Porque además Tanto Armani como Marcelo Díaz Tienen ya 31 años Acosta tiene 22 Tiene un buen potencial Y va a ser el tercer portero Y a partir de aquí Pues vemos jugadores Que han llegado al equipo Vemos aquí a Villa Jugador que se retira Al final de temporada Tiene 79 de media ¿Vale? Tiene lo mismo que Borré Y que Castillo Pero tiene 36 años Y siendo sinceros Se retira al final de esta temporada Yo creo que lo mejor Es Cambiarlo, tío Lo mejor es cambiarlo Y si no se pudiese cambiar Podríamos llegar a plantearnos La cesión de Santos Borré Ya veremos, ¿vale? Ya veremos Pero de momento Villa La idea es cambiarlo con alguien Tenemos también por aquí Lucas Prato Que fue un delantero importante La pasada temporada Belusti Que también ha llegado al equipo 34 años Poco ya que hacer Tenemos a Scoco Que también ha bajado de media Está transferible Hay algunos jugadores Que vais a ver que están transferibles Los que han llegado Pues no pueden estar transferibles Y bueno Hay transferibles Hay cedibles Hay de todo Tenemos aquí a Gordillo Jugador bastante interesante Igual nos lo quedamos ¿Vale? Aunque no vaya a jugar Igual nos lo quedamos Porque es bastante interesante Tenemos por aquí a Fernández Jugador importantísimo La pasada temporada Pero que ya por media Se queda atrás Zuculini Que es interesante cederlo Pero no puedo cederlo Así que se tiene que quedar No sé Rojas se irá De la Cruz Tiene buen potencial y tal Pero no me gusta Que no tenga cara, tío Que no tenga la foto Está transferible Solo por eso Lo digo en serio Y creo que se podría sacar Algo por él Tenemos a Pinola También transferible Kustevic Un jugador que fichamos La pasada temporada Que se ha quedado ahora Un poco atrás en media Pero que tiene buen potencial Y seguramente Acabe siendo importante En la serie Pero ahora mismo Con la media que tiene No nos sirve Así que lo mejor Es cederlo También Lux transferible Palacios También jugador interesante Que está cedible Y Auskip Que es el último Que también está transferible Vale, pues habéis visto Que tenemos muchísimos jugadores Para cambiar Jugadores que no nos van a servir Caso de Villa Caso de Prato Que tampoco puedo venderlo Bellucci Scocco Poncio Y Fernández También incluso Bueno Los jugadores que puedo vender Realmente Voy a intentar no cambiarlos Porque sabéis que con el cambio Se pierde bastante Aquí estáis viendo ya Una lista de jugadores ¿Vale? ¿De dónde he sacado estos jugadores? Os preguntaréis Pues los he sacado de aquí De la red global de traspaso ¿Vale? Que para algo está Los he sacado de aquí ¿Vale? Jugadores interesantes Tres Hay tres interesantes No nos vamos a engañar Del resto De momento no se sus medias Está ahí el ojeador Dándole caña A ver si Bueno A ver que media tienen ¿No? Y bueno pues Vamos a ir a por ellos Vamos a ir a por ellos ¿Vale? No nos lo vamos a pensar mucho Son jugadores interesantes Estos tres Y si puedo traer alguno Pues bienvenido Que lo será Tenemos el primero de todos A Bustos ¿Vale? Bustos Lateral derecho Que ya intentamos traer La pasada temporada No pudimos Porque no quiso venir Y vamos a intentar Traerlos a temporada Por cierto El presupuesto Creo que son 12 millones y algo 12 millones 400 El presupuesto es bastante Bastante bajo Por lo que vamos a tener Que tirar un busto de cambios Bustos Va a ser el primer objetivo ¿Vale? Bustos Vendría para ser titular Sí Por media sí ¿Vale? Y por potencial también Realmente por media Y por potencial Bustos vendría para ser titular Indiscutible Nos quedaríamos De suplente a Montiel Que es un jugador también joven Y con bastante progresión Así que vamos a ir a por Bustos ¿Vale? Va a ser lo primero que hagamos En este En este mercado Vale Tiene cláusula de 15 millones Problema No tengo esos 15 millones Hay que intentar Vale Puedo negociar Vale Puedo negociar Antes no se podía Porque el jugador no quería irse Ahora está abierto a salir Está abierto a salir Por lo menos Mira Ya estamos ganando algo Y lo primero que vamos a hacer Es ver si tenemos algún lateral Que sea descarte Hombre Realmente no hay ninguno Pero Mayada Es un jugador al que queremos sacar Si viene Bustos Vamos a vender a Mayada Pero no les interesa Les interesa algún extremo derecho ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos a Onda Tenemos a Méndez Y tenemos a Gauzki Vale Vamos a meterle a Gauzki A ver si cuela Vale Gauzki Tampoco podemos ofrecer mucho más 14.200 ¿Me han pedido más que antes? No estoy seguro de si me han pedido más que antes Creo que sí ¿Me han pedido más que antes? O casi lo mismo No lo sé 9.500 14.200 Tío Uff 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 10.800 Tío 10.800 Y a ver No es caro Es que no es para nada caro Vale Si lo sacamos así Sería muy barato Pero van a necesitar tiempo para pensárselo Vale Pues que se lo piensen Pero es que no puedo pagar más Porque ahora mismo no tengo más presupuesto Bustos Jugador bastante bastante interesante Como decía antes Otro de los jugadores que vemos por aquí Alderete Por cierto Bustos 85 de potencial 85 de potencial Va sobradísimo Alderete 83 de potencial Problema Ha fichado por el club hace poco No me vas a dejar No me va a dejar Pues nos tenemos que olvidar de él Bien Y vamos a pasar con el último Porque no hay más Que es Lucas Rodríguez A ver Este Lucas Rodríguez Si es verdad que no vendría para ser titular Tampoco Alderete vendría para ser titular O si Bueno Alderete podría llegar a ser titular Seguramente lo sería Y Lucas Rodríguez tiene 82 de potencial Vale Lucas Rodríguez también Un jugador muy interesante Sobre todo para la suplente Sobre todo para la formación suplente Vale Vamos a ir a por él Vamos a ir Bueno Pues nos olvidamos de él ya Vale De momento no voy a negociar con nadie Porque no sé la media que tienen Podría ponerme a buscar los uno a uno Saber la media que tienen Pero tampoco sería una media real Porque ha pasado una temporada Vamos a esperar Vale Voy a esperar A saber la media de estos jugadores Voy a esperar A leer vuestros comentarios Y A ver ¿Qué me dices aquí? Ficha un jugador crucial del primer equipo Asignado a la posición Centrocampista o delantero Vale Claro Esto lo habremos cumplido Con los jugadores que han llegado gratis Tenemos aquí el trofeo de Américas Venta de camisetas 25 millones en venta de camisetas Tenemos que conseguir No sé si lo conseguiremos Lo intentaremos por supuesto Y Vamos A comenzar La temporada Hay ya jugadores entrenando Vale Los he puesto antes de empezar De hecho He empezado en el día 2 Yo creo que a partir de ahora Voy a empezar siempre en el día 2 No Así me quito Lo del torneo de pretemporada No El tiempo ese que tarda en cargar Todo Porque tarda muchísimo La verdad Vamos a ver Porque tenemos un torneo de pretemporada Interesante Y en el que vamos a jugar un par de partidos Ya sabéis que siempre En la pretemporada jugamos 12-800 Masowski Tengo para pagar eso Creo que no Creo que no A ver Voy a darle a aceptar Vale Me ha dejado aceptar Me ha dejado aceptar No me parece caro Es que no me parece nada caro Pero no puedo ficharlo No puedo ficharlo Es que no puedo ficharlo No tengo presupuesto Para ficharlo Hay que esperar un poco Hay que esperar un poco A vender a alguien Tengo muchísimos jugadores transferibles Quieren pagar la cláusula De Montiel Espérate Espérate Cláusula de 2.400.000 de Montiel Espérate ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas? Que no he renovado yo ese contrato Montiel ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí de Montiel? ¿Dónde andas? Montiel tiene que cobrar poco Muy poco De hecho Tiene sueldo de jugador de filial Pues hay que renovarlo Hay que renovarlo Porque acaban de pagar su cláusula Que es de Risa Una cláusula de Risa Tiene un valor de 7.500.000 Y tiene una cláusula de 2.400 La cláusula es de Risa Vamos a ponerle rotación Igual me pide importante ¿No? Aceptar rotación Vale Yo creo que no va a haber muchos problemas Para renovarlo Tres años Le vamos a quitar la cláusula Problema Que ya vamos a tener que gastar Parte del presupuesto En renovar a este jugador Pero vaya Es que si no lo gasto Se me iba gratis Eso sí Vamos a renovar a Montiel ¿Vale? Lo renovamos por tres años Renovación importante Porque además Le quitamos ya la cláusula Y bueno Pues el problema Es que hemos gastado Parte del presupuesto En renovar a este jugador ¿No? Es el principal problema Dos mensajes Por cierto No sé dónde se está jugando En este Torneo de pretemporada Creo que es en Chile Si no me equivoco No estoy seguro Pero diría que sí Bustos Que quiere empezar la negociación Y tenemos oferta Por Ignacio Fernández Me parece perfecto Me dice ahí Su valor está entre 5.500 y 8.100 Y me ofrece 8.600 el Dinamo de Moscú Adiós Ignacio Fernández Jugador que fue muy importante En la primera temporada Pero que esta temporada ya Se quedaba atrás en media Y lo mejor que podíamos hacer Era sacarlo Bustos Que quiere empezar a negociar Pero no podemos empezar a negociar Porque no tengo dinero Es que Podría intentarlo Pero es que Es una tontería Porque sería intentarlo Para que me rechace Y volver a intentarlo Dentro de una semana ¿Cuál es la otra opción? Que me rechace Por no contestarle Así que vamos a negociar Vamos a negociar Porque a ver Si negocio Si negocio con el jugador Y me rechaza Será dentro de una semana Si espero A lo mejor Dentro de 3 días Rechaza Y tendré que esperar Una semana Más 3 días Entonces Si rechazo ahora Pues tendré La posibilidad La posibilidad de negociar Con el jugador Antes Vamos a intentarlo Pero vamos Ya os digo yo Que no voy a poder ficharlo No me llega Es que no me llega Es que mirad lo que tengo Eso es lo que tengo 10.000 de presupuesto salarial No, no, no puedo Vale, no puedo No puedo Pero bueno El jugador está pesado Quiere negociar Yo también quiero negociar Yo también quiero traerlo Ya a Bustos Pero no puedo Lo vamos a intentar igualmente Y ya está A ver Y ahora cuando llegue aquí Pues aquí nos vamos a quedar Si le quito la bonificación Ojo Si le quito la bonificación Me llega Ojo Pues si me va a llegar Me va a llegar Justísimo Pero me va a llegar Pues ahí está Pues ahí está Pues fichamos a Bustos Oye Pues yo pensaba Que no me iba a llegar Pero sí Fabricio Bustos Primer fichaje de la temporada Nos hemos dejado Todo el presupuesto en el Hemos sacado además A Mayada del equipo Vale No Hemos sacado a Uzki Bueno Hemos sacado a Uzki del equipo Hemos sacado un jugador del equipo Que es lo importante Y traemos un lateral derecho Titular de primer nivel Uno de los mejores laterales derechos Ya no solo de Latinoamérica Sino yo diría de juego De juego entero De todo el mundo Un lateral derecho Con 85 de potencial 21 años 78 de media actualmente Uno de los mejores Es que es uno de los mejores Del juego Sin ningún tipo de duda Ahora Mayada Pues evidentemente Está ya con un pie fuera Mayada está ya con un pie fuera Y lo intentaremos sacar He puesto a Bustos otra vez Creo que he puesto a Bustos También en la suplente Sí Sí Bueno Sí Me he puesto a Bustos otra vez Vamos a poner a Montiel Y ya está Y a Mayada Lo vamos a poner ahora Transferible Y es otro de los jugadores Que ahora mismo está en venta Que queremos sacar del equipo 26 años tiene Mayada Es un poco más joven Que El resto De los jugadores Que le queremos vender Tiene que pasar ahora mismo Todo el mundo por aquí Eso siempre es así Y Lo que digo Es un poco más joven Que el resto Así que igual Podemos sacar algo más Por él Incluso puede que recibamos ofertas ¿No? Porque por el resto Habrá que ver Tenemos tres partidos En pretemporada ¿Vale? En el grupo Uno contra el Atlético De Bucaramanga Otro contra el Audax Italiano Y el último Contra El Wachipato ¿Vale? Son los tres rivales Que tenemos en este Trofeo En este torneo De pretemporada ¿A quién nos vamos a enfrentar? Pues venga Vamos a jugar estos dos Primeros partidos ¿Vale? Vamos a jugar contra Atlético Bucaramanga Y vamos a jugar Con el equipo suplente Y diréis ¿Por qué? Pues vamos a jugar Con el equipo suplente Porque el partido es en casa ¿Vale? Vamos a Bueno, realmente es que esto Es que esto no tiene nada que ver Y no sé cuál es el nivel De estos equipos Venga, vamos a jugar Con el equipo titular De primeras Y ya está Se ha puesto leyenda Como estáis viendo Cuatro minutos Brumoso Y a por el partido Con nuestro nuevo equipo Con un 4-3-3 Es una alineación interesante Vamos a ver Qué tal nos va Pues hoy vamos ya Al primer partido De la pretemporada Primer partido Que jugamos con River Plate En esta Superliga Latinoamericana Y va No me jodas, tío Uf, uf, uf Eh... Creo que sabéis Por dónde voy, ¿no? Se diferencia poco Se diferencia poco Vale, vamos el blanco Y eso amarillo Amarillo muy claro Y no sé, tío Se diferencia muy poco Las equipaciones, tío No sé yo Uf Castillo, tío Ahí, Castillo El balón ahí De tacón de hurtado Jogadón Uf Ahí está, tío El centro De Quintero Y el gol De Svastiger Tío, ahí está Svastiger Que debuta con gol Ahí de cabeza Pues muy bien, tío Muy bien, comenzamos Uf Madre mía, tío La chilena de onda Y la vuelvo a parar el portero, tío Mira, si no hubiese sido fuera de juego Habría sido un golazo, eh Se ha metido por poco, tío Quiero ver la repetición Porque Vale, no vamos a ver la repetición Pero vaya Se ha metido por poco, tío La jugada era buena ¡Ojo! ¡Ay! Está Castillo Madre mía, tío Qué gol mete Castillo, eh De calidad Por la escuadra, tío Golazo Golazo de Castillo, tío Podrías meter estos goles también en la simulación ¡Crack! ¡Ojo! ¡Ojo! Hurtado, tío La ha tenido dos veces hurtado Y la ha jugado no ha acabado, eh La ha jugado no ha acabado Fuera de juego de onda, ¿verdad? Creo que no ha sido fuera de juego de onda Pero vamos Que ha acabado la primera parte con un 2-0, tío 2-0, bueno, eh La verdad No han llegado Es que tampoco es el nivel de este equipo Entonces no sé si Si estoy haciendo un gran partido O si es un equipo bastante inferior Y debería estar metiendo de 8 goles La verdad es que no lo sé Pero bueno, estamos aguantando bien Hemos marcado 2 goles No nos han atacado Prácticamente Considero que estamos haciendo un buen partido Menuda cagada Y menudo pasecito de hurtado, tío Vaya pase le ha puesto Madre mía Martínez Martínez cuarta Que se la ha comido entera, tío Bueno, pues se ha sacado al portero Ha tirado Y casi me marca en gol Dios Martínez Martínez cuarta Segunda aliada Segunda aliada, tío La liaba antes Y la vuelvo a liar ahora Igual es su culpa Que quedásemos noveno No lo sé Voy a confiar en que no Pero Menudas Menudas liaditas Que hace Se ha acabado el partido 1-2 Vale, la segunda parte Ha costado bastante más, eh No sé Este equipo parecía que iba ganando No se ha lanzado al ataque En ningún momento, ¿no? Ha tenido alguna ocasión Pero Es que no se ha lanzado al ataque Yo no he visto que se haya lanzado al ataque En ningún momento, ¿no? No sé Le valía la derrota Por lo visto En fin Ganamos Que es lo importante Y bueno, pues No hemos hecho un mal partido La verdad No considero que hayamos jugado mal La segunda parte Es lo que digo Ha costado más Me ha costado más atacar Ellos no han atacado Por lo que no han dejado espacios atrás Han dejado los mismos Los mismos espacios Que al principio Lo que pasa que, bueno Al principio Pues he tenido más facilidad para entrar ¿No? No sé Vamos a quitar a Montiel del entrenamiento Vamos a poner a Gustos Porque Gustos ahora es el titular Y porque Gustos está más cerca de 80 ¿Y subirá a 80? Pues sí Subirá a 80 pronto Espero Al igual que el resto de los jugadores Que están aquí entrenando Entre ellos Castillo Nuestro delantero referencia Que... Le falta gol Le falta gol, ¿no? Y no lo digo por el partido En el partido se ha marcado gol Pero en lo que son las simulaciones Sí que es verdad que le ha faltado Aquí tenemos informes finales Sobre muchísimos jugadores ¿Vale? Los vamos a ver ahora Y una oferta del Stuttgart Por Ignacio Fernández Vamos a aceptarla también 8.900.000 Parece que va a dar el salto a Europa Parece que va a dar el salto a Europa Y habrá que ver Cuando lo da Vamos a ver el centro de traspasos No No vamos a ver el centro de traspasos ¿Vale? Tenemos la media ya de bastantes jugadores Pero no tenemos presupuesto Así que... Me da igual Me da igual saber la media de estos jugadores Hazar Balón de Oro Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Audax Italiano Vamos al partido Vamos a ir ahora Con el equipo suplente Vamos a ver también Al equipo suplente Y ya con esto cerramos El juego de partidos De esta temporada También Leyenda 4 minutos despejado Vamos A por el segundo partido De esta pretemporada A probar A nuestro segundo equipo A nuestro equipo suplente Estadion Nether Y sí El Audax Italiano Es chileno No he visto de que nacionalidad Era antes el equipo La verdad River Plate Colombia Pone, sí, claro Ja, ja Sí Va a ser eso Bueno, creo que sí Creo que el campeonato es chileno Me lo dejaréis en comentarios Seguramente Y nada, tío Vamos con nuestro equipo suplente A ver qué tal nos va En este segundo partido De pretemporada Bueno, tío Se fue Se fue el tiro de Santos Borré Qué bien lo ha hecho, tío Lo ha hecho perfecto Pero se ha ido el tiro Se ha ido el tiro por poco, ¿no? Porque Joder, tío Era gol Es que era gol, tío Oh, qué bien, tío Qué bien ha robado Enzo Pérez Le ha puesto el balón A Santos Borré Y Santos Borré Con el tiro raso cruzado Ha marcado El 0-1 Ahí está, tío Perfecto, tío Ha jugado perfecto, eh Jugado perfecto, tío Santos Borré Ha visto ahí El robo de Enzo Pérez Ha salido a la carrera Para el desmarque Para tirar el desmarque Y ha marcado, tío Ha marcado ahí Con el tiro raso cruzado Perfecto, tío Jugada perfecta Se acaba la primera parte Con 0-1 Con esa jugada Esa jugada que Bueno, pues Ha estado bastante bien Ha sido una jugada bastante buena Hemos marcado el primer gol No sé si No, es que realmente No hemos tenido muchas más ocasiones, ¿no? El tiro ese de Santos Borré Cruzado Que se ha ido fuera Y poco más, la verdad Pero bueno Tampoco me han atacado Así que, bueno Mientras no me ataque Ganó el partido La carrera La carrera de este jugador, tío Ha sido increíble Álvarez D. Álvarez ¿Cómo te llamas, tío? No sé cómo se llama, tío Pero D. Álvarez Ahora mismo, en serio No sé quién es, tío No sé cómo se llama Pero es que la carrera La jugada que ha hecho Ha sido completamente impresionante, tío Y ha acabado con el gol De Víctor Vázquez, tío Buen gol Pero es que buen gol Porque es que la carrera Que se ha pegado Y el recorte final Bueno, el recorte Ahí más o menos Ha llevado el balón Un poco raro Pero da igual Se lo ha llevado Que era lo importante Y ha marcado Víctor Vázquez Ahí empujándola, ¿no? Prácticamente 2 a 0 Jugadón de De punto Álvarez Méndez Méndez ¿Por qué no ha tirado con la zurda, tío? Yo creo que con la zurda Al palo contrario Era gol No me lo creo, tío De punto Álvarez Creo que se llegó, tío Creo que se llegó Pero no me la quiero jugar Creo que se llegó Álvarez Ha tirado ahí Una media volea Ahí al centro de Méndez Impresionante Y se ha dado el palo Se ha ido al palo ¿Por qué ha tirado tan mal A Enzo Pérez, tío? Se iba a jugar A la perfecta Es que este juego No se cansa, tío Es que no se cansa, tío Minuto 90 Descuento Tiempo de descuento Y es el primer tiro Que hace este equipo Y me mete ese gol Por la escuadra Es que este juego No deja de sorprenderme Nunca, tío Primer tiro De este equipo En todo el partido Pum A la escuadra En el descuento Es que no deja de sorprenderme Nunca este juego, tío Vamos a ganar el partido El partido es lo de menos Lo que me toca a los huevos Es que me mete ese gol En la última jugada del partido Y cuando no ha tirado En todos Los 90 minutos Que van jugados ya Es que FIFA 18, tío Es que FIFA 18 Sin más, tío Daniel Álvarez He leído ahí Es Daniel Álvarez No es Diego Álvarez Bueno, pues Daniel Álvarez Es bastante bueno Bastante interesante Es un jugador bastante interesante Y de nuevo Nos lo ha vuelto a jugar El juego Al final, tío Con un gol ahí En el descuento En el primer tiro Que tiraba el Audix Italiano este En todo el partido Y molesta Y molesta Molesta bastante La verdad No nos vamos A engañar Hemos ganado Los dos partidos De pretemporada Vamos a ver Esta oferta Por Mayada Y lo vamos A dejar 3.800.000 Me ofrecen Adiós Mayada Si no ocurre nada raro Se irá del equipo Y en el siguiente episodio Terminaremos de vender jugadores Igual Hacemos algún fichaje más Leeré vuestros comentarios ¿Vale? Por si me recomendáis Algún jugador Y si lo hacéis No me recomendáis Un jugador de esta lista ¿Vale? Aquí veis Jugadores interesantes Aquí media punta De 78 de media Aquí un extremo De 78 de media También Jimmy Chara Hay jugadores Hay jugadores interesantes 75 de media Aquí el centro campista Otro extremo de 77 Hay jugadores interesantes ¿Vale? Los podemos ir viendo En el próximo episodio Y dependerá De las ventas Que hagamos En ese mismo episodio ¿Vale? En principio En el próximo episodio Intentaremos acabar el mercado Si no es posible Pues habrá dos episodios más Pasan ahora Camiones Motos Coches Y todo Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós